Salir noveno en Sonoma no es la mejor de las noticias, estamos en la carrera de más nivel de la semana. Sabía que iba a haber gente con más nivel que yo, pero no me esperaba semejantes diferencias y es que el Poleman me ha metido 1.2 segundos. No recuerdo nadie más bestia con este coche. A ver qué hacemos, a ver si podemos remontar algún puesto, pero va a ser muy complicado. ¡Consigue tus juegos de PC y consola en G2A.com y ahorra en tus próximas compras usando el código H360! Bueno, arrancamos, madre mía. Vaya nivelón. Y vaya papelón. Vaya papelón tenemos hoy. Bueno, hemos ganado un puesto y no es fácil aquí, ¿eh? No es nada fácil. He hecho lo mismo que me hicieron a mí en la primera carrera que corría aquí, donde me robaron la cartera en esa curva y mira. Me he aprovechado. Aunque haciendo esta curva así, muy lejos, no vamos a llegar. Madre mía cómo he salido de aquí. Pero igualmente es que esto va a ser tremendo, ¿eh? Porque es que el ritmo del primero, al menos en la cual ya ha sido increíble. Es que no me entra en la cabeza. ¿Cómo se puede hacer la vuelta? ¿Qué ha hecho? Aunque seguramente estemos todos en grupo, ¿eh? Pero claro, para atacar, para adelantar, hay que arriesgarse mucho. Yo lo he hecho en la primera curva. Voy a ver qué ocurre. Porque accidentes algunos habrá, ¿eh? Es muy probable. ¡Vamos! Se está quedando este hombre, Brian. Se está quedando del grupo. Hay un grupillo de dos ahí. El quinto y sexto. Me parece que no están tan cerca de los demás. Porque está claro que el grupo del líder, vamos, eso es otra historia. Eso es otra historia. Uy, voy delante, casi lo pierde, Enzo. No, yo lo voy a intentar ahora. Uf, madre mía. Madre mía, qué peligro. Qué peligro, pero qué bonito. Ay, Enzo Canta está ahí a dos segundos. Mucho va a tener que fallar él. Enzo es el líder de la Skippy, ahora que lo pienso, vamos. Así que va a ser que complicado. Bueno, pues hay que asimilar que estamos aquí, luchando por el séptimo y hacer lo posible por ganar este puesto. Bueno, aquí, ya sabéis, es muy difícil adelantar. He adelantado dos puestos, cosa que no había conseguido hacer en ninguna carrera de las que he hecho en este circuito. Así que a defender todo a partir de ahora, vamos. Cualquier intento de ataque lo voy a defender como si fuera la última vuelta. Un dos vueltas para el final. Veo que Enzo está pegado ya a Patrick, pero mucho tiempo no tiene. Y por delante, pues no sé. Sí, grupo de cuatro, eh. Por la victoria. Pues nada, más opciones de que pase algo. Vuelta rápida, qué bien. Vuelta rápida, qué bien. Ahora parece que ya no estaba apureando tanto la frenada. Ya no se acerca tanto, pero sustos no me está metiendo. Uy, qué cerca. Como me haga bien la última curva, la penúltima, perdón. Va a llegar muy cerca a la horquilla. Es imposible por ahí. Es imposible. Imposible por ahí. Bien, ha trompeado. Lo siento. Lo siento, Angelo. Por alegrarme, pero... Bueno, ha estado bien, eh. Pero aún tengo detrás a Brian. Última vuelta. Y está muy cerca. No canto victoria aún. Bueno, no canto séptimo puesto. Cuidado, ahora, cuidado, ahora. ¡El líder! Vinicius, el de la pole. ¿Estará bien? No sé si está bien. Yo lo voy a atacar ya. Sí, parece que está bien. ¿Está bien? ¿Estás ahí? ¿Estás en la izquierda? ¿Estás en la derecha? ¿Estás en la derecha? ¡No! No puede ser. Llego, llego. Llego delante. Llego delante, creo. No, ha llegado el delante, octavo yo. ¡Manda narices! ¡Manda narices! ¡Vaya lucha más bonita, pero manda narices! ¡Joder! Ha fallado Vinicius en la salida de la última curva y me ha destrozado. ¡Cabo en la leche, octavo al final! Tanto luchar para nada, entre comillas. Pensaba que llegaba delante yo, ¿eh? Pero ahí, como veis, claramente, claramente. ¡Joder! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué bonita carrera al final! Han sido momentos puntuales de lucha, pero vamos, han sido espectaculares. Vamos a ver la salida con el adelantamiento a Angelo. Que eso, lo he visto más o menos fácil porque él estaba pegado a otro coche y yo tenía espacio libre, más o menos. Ahí, él estaba bloqueado y yo, pues nada, he aprovechado. De hecho, él casi se lleva puesto al siguiente por dos veces. ¡Madre mía! ¡Qué cerca! Y aquí ha adelantado al primero. Vamos a ver ahora la lucha con Brian, que ha sido muy bonita en la vuelta 4-5, si no recuerdo mal. Aquí estamos, vuelta 5. Ahí estaba Angelo detrás de mí. Se va por fuera. Enso canta, es donde casi lo pierde, ¿cierto? Ahí, en ese momento ha perdido el rebufo del grupo de delante, del primer grupo. Y ahí estaba yo intentando asustar a Brian en la bajada, que se me daba fatal, pero bueno, era un buen punto para intentar que el otro cometiera un fallo. No hizo muy bien la curva, salí pegado y al final, él estaba cubriéndome el interior, pero hasta cierto punto solo. Ahí estaba, que sí que no, pero oye, he visto el hueco, me he metido y aquí, rueda con rueda de la frenada, hemos estado muy cerca. Ahí, en este punto, pero bueno, es muy difícil aguantar por fuera aquí, ¿eh? Se puede hacer, pero es muy difícil. Y de esto saltamos ya directamente a la última vuelta, aunque antes igual quiero ver el fallo de Angelo, porque ahí, lo dicho, por fuera, pues bueno, lo puedes intentar, pero las opciones de éxito son prácticamente nulas. Vamos a verlo con esta cámara, vuelta número 13, a falta de una para el final, una y una curva. Ahí estamos. Yo delante, aquí, cubriendo el interior, porque no estaba muy pegado, pero sí lo suficiente para darme un susto. Y aquí, vamos a ver. Lo ha intentado por fuera, ha alargado mucho la frenada. Buah, iba completamente de lado desde la entrada y al final casi se lleva puesto a Brian. Bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado. Y vamos a poner la última vuelta con la cámara enfocando a Vinicius Rocha, que es el hombre que ha trompeado y que ha estado al final en nuestro grupo. Ahí está, es el coche de la izquierda, el número 2, que llega, de hecho, primero a meta en el último paso. Ahí está. Está delante de Milagro, del coche número 1, de Philippe Leibard. Y vamos a ver qué ha ocurrido aquí. Madre mía, cómo ha aguantado. Ahí está. Venga, Three Wild. Sí, señor. ¡Three Wild! ¡Qué locos! ¡Three Wild en Sonoma! Esto, evidentemente, bien no ha acabado. Ahí está. ¡Qué espectáculo! Y aquí... ¡Ay, qué pena! ¿No? Esto no ha sido, esto no ha sido. ¿Mira? Y ahí sí, ahí sí. Toquecillo, el coche perfectamente. Pero, evidentemente, eso no podía aguantar mucho. Era imposible. Ahí está dando la vuelta. Y en breve llegamos nosotros. Esta cámara nos va a venir bien para ver el resto de la lucha. Ahí estamos, llegando a la curva de izquierdas, la larga. Yo aquí no sabía si él tenía daños o no, realmente. Así que he ido a atacar desde el principio para intentarlo lo antes posible. Y que él no pudiera, digamos, recuperarse del susto o de los posibles daños que pudiera tener. Y aquí, pues nada, esta vez sí que sí me ha cubierto el interior él, perfectamente. Y aquí lo he intentado por fuera, que sé que es imposible, pero había que intentarlo, joder. Es que es nada. No hay forma de hacerlo, sencillamente. Si el de dentro lo hace bien, no hay forma de hacerlo. Igual que la última curva. Pero la última curva ha pasado, lo que vais a ver en breve. Ahí me iba a acercar mucho yo en esta zona, antes de la penúltima curva de derechas, que nunca la he hecho especialmente bien realmente aquí, en este lugar. Y aquí estaba yo pensando en cubrirme más de Brian que en atacar a Vinicius porque estaba muy lejos. Me salió bien lo que esperaba, porque él por fuera pues no podía hacer nada. Pero a la salida de la curva a Vinicius se va muy abierto, tiene que levantar. Yo tengo que hacerlo porque si no me lo llevo puesto. Y aquí llegamos a meta en paralelo. Foto finish. Yo iba por dentro, pero él iba más rápido y... Pues nada, por nada y menos. Ha acabado delante. Muy bonita carrera, la verdad. ¿Te queda el sabor de boca de decir, joder, tan lejos estás de los más rápidos? Pues sí, pues sí, parece ser que sí, pero bueno, oye, me lo he pasado muy bien y aunque han sido solo, digamos, tres vueltas para guardar, pues bueno, han sido tres vueltas que han estado muy interesantes. Muchas gracias, hasta luego, adiós. Gracias. Gracias.